Y entonces, igual que ustedes, no están luchando hasta la última hora, porque todo lo que he tenido, lo tengo que tener en casa. Y por eso, quiero animaros a todos, a seguir luchando, y tenemos que conseguir esta justicia, porque verdaderamente, en mi caso puede ser injusto, pero todos son injustos. Se deba lo que se deba. Muchas gracias. Hola, somos de la plataforma de afectados por la hipoteca de la Iagosta, y yo quería denunciar una práctica que nos estamos encontrando en la Iagosta, principalmente con UNIR. Tenemos muchísimos afectados de UNIMLA y Agosta, y todos estos afectados clientes de la entidad se sienten maltratados por la directora de la oficina. Les profiere un trato totalmente inhumano respecto a la situación de precariedad que están viviendo estas familias. Y queríamos denunciar que estamos hartos de que durante mucho tiempo los clientes han sido bienvenidos a las entidades, pero ahora que se encuentran en una situación totalmente de precariedad, ahora el trato es totalmente de desprecio, que lo único que da vueltas y vueltas y vueltas con las negociaciones para intentar conseguir una razón en pago, pero rompen totalmente las negociaciones enviando demandas de ejecución. Y que yo quería simplemente pedir tanto a todos los trabajadores de las entidades de crédito que entiendan que en una situación así, que también pueden ser ellos los que se encuentren en una situación similar, y que por favor muestren un poco de humanidad hacia esas familias.